¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo lo que es una partiduki En la cual, pues bueno, la verdad es en la modalidad de ranked Que pues bueno, por fin chicos, por fin pudimos llegar allá sabiendo lo que es el rango de oro Yo pensé que no iba a pasar de plata, pero pues bueno Obviamente subí a lo que era el rango de oro Y después seguí jugando y pues bueno, empezaron a suceder tragedias Valió gorro, pero ya estoy más cerca obviamente de lo que es el rango de oro Así de que no dudo mucho que en cualquier momento ya pueda subir totalmente a lo que es el rango de oro Y mantenerme allí para poder ir trepando otra vez más niveles Pero bueno, en fin chicos, para qué tanto rollo, para qué tanto choro Mejor los dejo con la partidita que espero que les guste Espero que la disfruten Y me apoyen con ese like todo poderoso Con ese like todo rico lindo crack Que siempre se agradece muchísimo Con tu like ven o si el perro Y con tu like ven o si llegamos a más people Así de que, pues bueno Los dejo con la partidita chicos Espero que les guste Y pues bueno, yo soy el Chavit Y nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay directito o videito Y pues bueno, ahora sí que hasta la próxima Let's go team A mí también confí A mí también me... Mira, ve como me tocó el pinche idiota ese, güey Me tocó el compa este que con pedo sabía cómo poder bailar, güey No mames, güey Es para lo único que se metía a la partida, güey Es para lo único que se meten Hola Xavi, soy el que te pregunto ¿De qué región eres en YouTube? Ah, vale, vale, vale ¿A dónde vamos, cracks? Creo que vamos a ir por la misma ¿O qué pedo? ¿Y a dónde vamos? Creo que va un güey por la derecha, ¿no? ¡Oh! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Muy buena, güey! ¡Muy buena, no, mamá, güey! Me encontré en el partido de random Una inglesa donde... ¡No manches! ¡Nivel 500! ¡What the fuck! ¡No! 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 es una triste historia pero si confis nivel 25 estoy caramelito todavía soy caramelito todavía madre mía creo que hubiera sido mejor buena idea seguir yendo para el otro lado a donde vamos no lo se vale y van para el otro lado ok ay aviento mi humo y este wey sigue acá wey me cago en todo aviento mi humo y este wey sigue acá todavía no bueno no 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 te voy a decir esto, ¿ok? Joder, la chingada, güey No mames Vale, creo que tendría que moverme más rápido, güey Porque estos güeyes de plano se tardan un chingo aquí, güey La neta, güey I'm planning a bomb All friendlies eliminated ¡Basta! No mames, güey Estos güeyes, qué pedo, güey No mames, tengo que ir ahí como su pinche papá, güey La neta, güey Tengo que estar yendo como su pinche No, güey, voy a tener que ir aquí, güey Porque con estos güeyes no mames Está cabrón, güey What the fuck? No mames, güey Oh mames, güey ¿Qué pedo, pinche lagazo que me dio, güey? No mames, güey No mames, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lithal out! ¡Lithal out! ¡Lithal out! ¡Lithal out! ¡Need help! ¡Target eliminated! ¡Great work! ¡Ay no mad we! ¡You're slowing me down! ¡Oh! ¡This will help! ¡Un champurrado we! ¡Un champurrado power we! ¡Pal susto we! ¡Wow! ¡Azzyl out! ¡Nosotros! ¡Sonsensibles! ¡China a ver! ¡Busper! ¡Pumper! 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 ¡Heyga wey! ¡Azzyl out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, güey! ¡No mames, güey! Estos güeyes son malísimos, men ¡En serio, brother! ¡No mames, güey! ¡Ese es el que más... ese es el único que más o menos... Así como desde hace rato está haciendo paro, güey La verdad, güey Él es el único, güey, que está haciendo más o menos paro, güey ¡Uh! 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 ¡Una vez! ¡Ah! No mames wey Que cagón wey La neta wey Está un tiro Gracias Gracias wey No man wey Que cagón wey Es que creo que el Dima Si me vio wey Creo que el Dima Si me había visto Por eso ya no pude ir Wey Porque si iba De todas maneras Me iban a bajar wey No man wey A ver Oh No man Gracias Que este Que diga perdón Gracias que estré Que diga perdón 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 Que diga perdón